No quiero que me hables, porque me hables mi gusto en estos videos Se bajó y se quería llorar Llorando, se despide y llorando, se fue por el pasillo y llorando Simplemente la retiro y no pasa nada, podemos buscar otro El papá de la Abby me huevío ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Enferma! ¿Y estás lista para viajar bien? ¿Vas a ir con la tía linda? No, la tía no ¿La tía es linda? No, tía no ¿La tía es linda? La tía es linda, no La tía es linda No ¿Es fea? La tía no No ¿Y tus compañeritos? ¿Son lindos? No Hermoso ¿Te quieres quedar aquí con la mamita? No ¿Malos? Ok ¿Cómo estás? Bien ¿Vas a ir al jardín ahora? No, no ¿Vas a ir a jugar? ¿Vas a ir a jugar al jardín? No 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 ¿En el jardín juegas? Juega No Sí, juega Sí ¿Ves? ¿Ves? Ya vamos en el cuarto día de la adaptación de la Abby Llorando Seguí llorando Se fue por el pasillo llorando Yo sé que esto es un proceso Y mi cara es por Aparte de todo Estoy Ando con la esta Aparte de andar con Andrés Ando con la Con la esta Es un proceso Y como todo proceso lleva tiempo Que por mi parte que se demore en adaptarse lo que tenga que demorarse Si se tiene que demorar una o dos o tres semanas o un mes o dos meses Si no le gusta el jardín Que lo dudo O si algo, no sé, algo no me gusta a mí Simplemente la retiro y no pasa nada Podemos buscar otro Esto es mi opinión personal No Que sea lo que Dios quiera nomás Ando con toda la Me voy a poner a trabajar ahora Tengo muchas cosas que hacer Estaba tan feliz Tan feliz Porque despertamos en nuestra casita Miren, yo sé que uno tiene que tomarse las cosas como Pero Ya estaba súper feliz Nos levantamos súper bien Y todo Todo el día es súper bacán Todo muy bacán La Abby se tomó su desayuno Su almuerzo Yo hice las cosas Ya tengo casi toda la ropa lavada Justo hoy día hace mucho frío Pero no importa Podría ir a secar A la secadora Pero no tengo moneda Tengo casi toda la ropa lavada ya Hice muchas cosas De las que tenía que hacer El papá de la Abby Me huevió Por Porque la Abby andaba con unos zapatos Que según él le quedan apretados Y Nos vino a buscar Y nos fue a dejar Después me vino en micro Pero Nada Me dio lata Mi papá me dijo que fuera a cuidar al Rodrigo Me da lata igual decirle que no Pero tengo la cacha de cosas que hacer Y Tenía que ir a dejar a la Abby Ahora tengo dos horas Para estar aquí Y hacer mis cosas Y Estoy tantito estresada Así que eso Bueno A poner en marcha Que no tengo hora y media O sea No tengo dos horas Tengo hora y media Voy a buscar a la gorda Vale Cinco minutos más tarde Oye así que hiciste desorden hoy día ¿Dónde está? ¡Aló, Abby! Hola, ¿cómo estás? Hija, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tiene así ¿Quieres tú guardar tu colación para mañana? ¿Quieres guardar tu colación para mañana? No, esa no Una galleta, mira Elige una galleta Para que lleves mañana tu colación ¿Cuál quieres? Saca la galleta que tú quieras ¿Esa? ¿Te gusta? No ¿No? Esa no ¿Esa no? Tenemos dos opciones Tenemos Esa de cocadita Y esa de vino Esa no Esa no Cuidado que se cae todo ¿Cuál quieres llevar? Amor Amor ¿Cuál vas a llevar? Solo una Listo Esa otra guárdala No entendió Hija, solo una Solo puedes llevar una galleta Anda a buscar una leche ahora Leche del refri ¿Dónde van las panties? Saca la leche que quieras ¿De chocolate o de fres? ¿De chocolate? ¿De chocolate? Ok Tienes que llevar solo una Solo una galleta, mami ¿De chocolate? Sí ¿Qué está? Sí, es para tu colación de mañana ¿Qué está? Sí, mi amor Día 5 Ya es viernes Último día de la semana Mi bebé está comiendo queques Panqueques Y yo también Están muy buenos Quiero que vean Lo bueno que me quedaron Estos panqueques Que eran buenos Y la Abby me ayudó a hacerlo ¡Ah, no! ¿Está enfermo el conejito? ¡Ayú! Tú también hiciste ayú Ojalá que no se resfrie Le estamos dando dual semix Le voy a preparar el tiro Nomás un dual semix Y faltita Qué cosa no buena ¿Dónde está tu mano? No veo tu mano ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no Hija, quedó delicioso ¿Todavía no se me seca esa ropa? Ahí está ¿Todavía no se me seca esa ropa? Sí, sí, sí Yo sé que la humedad hace mal Tengo que llevarla a la secadora Pero no tengo moneda Voy a ver qué hago Y Ahí está el desayuno de la Abby Mi hermana le regaló ese pijama Pero como que le queda demasiado justo Así que no ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor Ahí está el desayuno de la Abby ¿Puedes poner copyright a los videos? ¿Le puedes bajar? Ya te dije Pucho Ya hay enosolado Se bajó y sigue liberado Es que te voy a hablar a ti Voy a aprovechar a ti No quiero que me hable Porque me voy a hablar Y que lo están en estos videos Te voy a contar lo que pasa 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 Porque me van a poner Que los músicos ahora no quieren que los youtubers ocupen las músicas Las canciones de ellos Ya Le dije que iba a trabajar Que iba a estar con su tía Con sus compañeros Con sus amiguitos Y ya dijo que Dijo tía Cuando venía la tía Dijo tía Súper feliz Y llegó la tía Y dijo Hola mi bella Abby Está muy feliz Y se fue con él A los bracitos de ella Y Y yo le dije Ya mi amor Chao Y se despidió de mi Y le dije Después te vengo a buscar Y me hizo Puchero Y me hizo Fue Va tan tierno Pero ya Va a estar mejor La tía dijo Que el lunes Iba a tener Como una Una recaída Y ya el miércoles Debería estar Muy bien Pero todo Es un proceso Y hay que tomárselo Como tal Igual la Abby Seguía hora y media Dos horas Es súper poquito Está por la adaptación Y ya Día cinco Bien 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 Ya entonces La Abby Está en el jardín Ya El papá me acompañó El papá de la vez Me acompañó A comprar mercadería Tengo unos pedidos Como ¿Cómo se dice? Atrasado Hoy día es viernes Así que Lo envío Yo lo hago el miércoles Pero tenía mercadería Que no había llegado Entonces Tengo que armar pedidos Y ir a enviarlos al tiro El papá de la Abby Fue a buscarlo ¿Cómo sonó eso? La fue a buscar Se la voy a llevar Un ratito a la casa Compramos unas cositas Para comer también Así que se la voy A llevar a la casa Para que coma Unas cositas Y Pasamos a comprar McDonald's Así que se la voy a llevar A la casa A comer Unas papitas Unas compotas Y esas cositas Y yo voy a hacer Mis cosas Y Tengo una cacha De cosas que hacer Ando dejando huellas Me está hablando Mi líder Más encima Tengo Como Son como 12 polerones Tengo que armarlos Enviarlos Tengo un video Tengo que subir Un video hoy día Un video para YouTube Que todavía no lo reviso Dura como media hora Así que lo tengo que revisar Y si está todo bien Lo tengo que subir Tengo que preparar La foto de la miniatura Y Tengo que ponerme de acuerdo Porque tengo que hacer Una capacitación Con una compañera De mi equipo Tengo que hacer Una capacitación La vengo alargando Donde no tenía luz Y donde no estaba En mi casa No podía tener No tenía como el tiempo Tampoco para hacerlo Y ahora tampoco Tengo que armarlos polerones Ya Manos a la ure Terminé de armar Los pedidos Ahora me voy a Estarquen a enviar Un paquetito 346 minutos Más tarde La avi fue a A visitar el acuario De allá Del jardín Supongo No sé El papá El papá La fue a buscar Y no me dijo Nada de eso La cosa es que Le pidieron una maqueta Del combate naval De Kiki Esa es su primera maqueta Y no sé Estoy tan estresada Que no sé qué pensar Pero qué lindo Estoy muy estresada Ayuda Ayuda Por favor Mucho 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 Mira Qué terrible Tengo que Hablar Toda esa Ropa Venimos Llegando Del cumplea De la Isa Y estoy Destrozada Estoy Destruida Estoy Cansadísima Agotadísima Estoy comiendo Pastel Y La vi Estuvo Super Cuática Hoy Estuvo Quería estar En brazos Todo el rato Lloró Todo el día Mañana Vas a ir Con el papá Y Y le voy a Comprar cositas Como para que Hagamos La La carpeta La carpeta La maqueta Voy a ver Si doblo Toda esa ropa Son las Ay no Son las 12 De la noche Me quiero Puro acostar Pero por lo menos Ya la ropa Hoy día Como salimos Todo el día Deje la ropa Ahí por todas Partes Colga En la Ventana Por todas Partes Ya Por lo menos Se secó Por lo menos Se secó La ropa Ahora tengo que Doblarla Nomás Y me queda Algún Algún Poco de ropa También Por Por Que se seque Otro poco De ropa Lavando Se multiplica Pero Bueno Gracias a Dios Hay luz Y la lavadora Y la lavadora Funciona Ya terminé Oh se me cayó Ya terminé Me demoré Como 40 minutos Igual siento Que la hice corta Y Me voy a acostar Voy a organizar El día Mañana Me voy a acostar Así que buenas noches Día Día Seis Hoy día es lunes Día seis De la adaptación De la Abby Muy bien Pucha Si seis Pues que Fue un viernes Pero es que eso No lo estoy contando Porque fue un ratito Nomás Igual fue un ratito Pero es que ese día Se quedó como De chiripazo Oficialmente Día el día Seis De la adaptación De la Abby Llegamos Tuve que tomar Un cabify Porque estaba Súper atrasada Igual llegamos Atrasada Tuve que tomar Un auto Llegamos Y me despedí Como todos los días Le digo Te vas al jardín Lo vas a pasar bien Con tus amigos Con tus amigas Con la tía Que se yo Hicimos la maqueta No grabé un video Pero saqué fotos Aquí se las voy a dejar Quedó súper fea Que a mí no me gustó Fue muy sencilla Ella pintó El agüita Yo hice los barcos Ella pintó La bandera de Chile Yo pinté la de Perú Lo pegué todo Pegué los algodones Y Igual fue súper Arras rápido Porque El fin de semana El sábado Fue el cumpleaños De la guisa El domingo Se salió con su papá Y Hoy día tuvimos la mañana Para ir a comprar las cosas Más encima Se fue al pasto Y el pasto estaba mojado Oye Que la ropa sucia Terrible Todo Todo ese tipo de cosas Me atrasé Por todo ese tipo Por Por todas esas cosas Me atrasé Y Ya pues Llegamos Le dije todo eso Y Me abrieron la puerta Adiós mamá Se fue Se echó el alcohol En las manos Y feliz Muy feliz Así que Bien Lo logramos La tía me había dicho Como que iba a tener una recaída Hoy día Y que ya el miércoles Iba a estar bien Pero No Igual pensé que iba a ser difícil Así como el lunes Porque había pasado el fin de semana Con nosotros Con el papá Conmigo Pero no Nada Re bien Oigan Saben No me depilaba Tengo que la cachada de bigote No Me decimos Hoy día tuve que hacer un Un video Una presentación Y Me demoré caleta Me demoré 40 minutos No me salía No me salía Ay Bueno Me atrasé Y Todos esos atrasos Bueno Iba casi bien en la hora Igual justa Pero Hoy día Ay No les había contado Para qué Voy a entrar al gimnasio Voy a entrar al gimnasio Ya que estoy más delgada Ya estoy más fitness Ya como estoy más delgada Bueno Se me dio la posibilidad De entrar al gimnasio Así que voy a Voy a ir Podría tener mi evaluación Y llegué tarde Así que voy a tener que Refrindar por mañana Y Ya yo creo que hasta aquí Era como Es que no sé Cómo va a seguir la adaptación Porque depende Porque depende de cada De cada niña De cada niño De cada bebé Si pasa algún acontecimiento Importante Porque yo iba a hacer el vlog De la adaptación Hasta hoy Pero igual las adaptaciones Son largas Pueden durar Dos, tres semanas Un mes Como ya les he dicho En todo este video Es un proceso Entonces si pasa algún acontecimiento Lo voy a agregar Pero por mi parte Llega hasta aquí Este vlog Gracias por acompañarme Una vez más Ya si yo soy mamá soltera Pero esta es una decisión Que tomamos con el papá También Si General Mamás Y Y o familia Y o mamá y papá O sea Mamá Y papá Y o Se entiende No juzguen Sea la razón Por la que sea Si Las mamás Trabajan No trabajan Si van a estar En la casa O no Lo que más Tenemos que hacer Es apoyarnos Entre nosotras Ser mamá No es fácil La maternidad No es fácil Es súper Difícil Es súper dura Yo ya lo he dicho Un montón de veces No es un No es un chiste Traer a un hijo Al mundo Saben Por supuesto Que es lo más maravilloso Personalmente Lo más maravilloso Que me ha pasado a mi Pero es Sumamente difícil Y más encima Que la sociedad Lo hace más difícil Porque te juzgan Y te critican Por todo Yo siento Que yo hago las cosas Con el mayor Amor Amor posible Para criar a mi hija Y aún así Nos faltan Y no solamente Los comentarios Sino que la gente De tu alrededor Y la sociedad En sí ¿Por qué critican Tanto a las mamás? ¿Por qué critican A las mujeres? ¿Por qué no cierran Su boca? Eso me está saliendo Del alma También No sé Yo personalmente No pesco Yo ocupo esos comentarios Para hacer contenido La verdad Porque yo ya estoy curada De espanto Con tantas cosas Pero Evítense eso Y mírense al espejo Y vivan su vida Miren ustedes Qué es lo que pueden mejorar Ya seas mamá O seas papá O no tengas hijo Mírate al espejo ¿Por qué tenés que estar Criticando a los demás? ¿O juzgando a los demás? ¿Por qué no cambiáis algo En tu vida? Y si tenés la necesidad De decirle Algo negativo A otra persona Algo está mal contigo Si tu comentario No va a ser constructivo Cállate ¿Ya? Ay No sé qué me pasó Me voy a tomar mi café Mejor será ¿Dónde está mi café? Ahí está Y así pues Ay ya Ahora me queda media hora Para ir a buscar La vida del jardín ¿Qué tengo allá arriba? Me queda media hora Voy a ordenar aquí Porque está la barra Y espero que me llegue Un pedido Para armarlo Ya Si las mamás quieren Mandar al jardín Para tener un tiempo Para ellas Si quieren Llevar a su hijo Al jardín Porque No tienen confianza Con nadie más Para dejarlo Y necesitan trabajar O quieren empezar La necesidad De llevarla al jardín No la lleves Una cosa así Bueno acá respondo Así como más tranqui Cada cual Tiene sus propias necesidades Como también dije en un video Cada familia Tiene su realidad Mi realidad Con la Abby Es que Si bien El papá Da la pensión Yo aquí pago las cosas Solas Arriendo luz Agua Y acacharon Por lo que pasé Lo de la luz Bueno eso fue un tema Aparte porque También les conté Que enero y febrero Había sido un mes muy malo Que no me organizaron Junté plata Y la luz Aquí es Escaleta Malo gasto común Y todas esas cosas Entonces son hartas cosas Que pagar Y yo tengo que trabajar Y soy emprendedora Y soy sola Y yo no recibo ayuda De nadie Si bien Mucha gente Se acercó A ayudarme En este En esa situación Que pasé Fue una Situación específica Pero yo En general Yo hace Nunca recibo Nunca recibo Ayuda de nadie Tampoco tengo Por qué recibirla Saben Eso Yo soy totalmente Independiente Con mi hija Yo Y vuelvo a decir El papá Claro Aporta La pensión Cuando puede Compra zapatos No De hecho Todos los zapatos Que tiene el Avis Se los ha comprado A él Yo No Creo que no le he comprado De los que tiene ahora No le he comprado zapatos Cuando puede Comprarle ropa Etcétera Entonces Nada Y los pañales Y todo el tema Eso Eso quería decir Claro Claro que Cada familia Tiene que Cada familia Tiene una realidad Diferente Y cada familia Tiene sus propias Necesidades Y todo lo que Les he explicado La Avis va a aprender Mucho Se va a relacionar Con sus pares Yo si hago actividades Acá con ella Pero también Tengo que generar Luca Yo Trabajé con la Avis Mucho tiempo Y lo disfruté Mucho Pero ya llegó El momento En que Ambas ya Queríamos Pasar a esta etapa Yo ya me sentí Preparada Porque antes Ninguna estaba preparada Como para separarse Y esto es un proceso Y tenía que llegar Lo mismo que pasó No la va a dar Lo mismo que pasó Cuando empezamos Con las visitas Del papá Al principio Era súper difícil Y había veces Que Habían veces Habían veces Que Ella tampoco Quería salir Con el papá Y a veces El papá decía Sabéis que mejor Dejémosla Hay veces todavía Que pasa eso Que ella no se quiere ir Tendrá sus propias razones Tendrá sus razones Ella es una persona Y no es por caprichosa Sino que No querrá Separarse de mí Y ya Y eso Pues como pasó Con el tema Las visitas También es el tema Del jardín Son procesos Y Lo aplazamos Harto Y llegó el momento Eso sería Con mi cafecito Les digo Bye